Entrenamiento de hoy, Parque Aguas de San Ramón, una ruta pequeña, ruta de rompe humo, primeros intervalos, después de unos 90 minutos entre visitos por una sendera, así que ahí les cuento. 40 minutos corriendo, son pasadas las 10 y media ya, mucho calor, fecha 5 de enero si no me equivoco, pero miren, que hermoso volver a correr en el cerro, así que hoy día empezamos con series de cuesta, alrededor de media hora, entre caminata y cuesta, y ahora una hora y media de troté por otro sendero del Parque Aguas de Ramón. Y eso pues amigos, si todavía les gustó el video, no olviden suscribirse, darle dedito para arriba, y seguirme en mis redes sociales que se les dejo en el primer comentario, así que continuamos con esto. Esta semana ha sido muy dura, 8 sesiones de entrenamiento, 9 con la sesión de core y piernas, que ahora me están pasando la cuenta. El día lunes partimos de entrenamiento con un trote de 40 minutos en la zona 2, después día martes por 2, también, y en la tarde, el martes, tuvimos repeticiones. Wow, ahora estoy subiendo una cuesta media empinada, miren, y me va quitando un poquito la respiración. Bueno, esos han sido los entrenamientos hasta el día martes. Miércoles, otro trote recuperativo en zona 2, que por ahí van a ir saliendo las rutas, días jueves por 2 también. Puro trote recuperativo. Wow. El día jueves fue un día difícil, porque el día miércoles hice la rutina de core y de piernas, y el otro día las piernas estaban muy fatigadas, muy contracturadas. Hoy día, lo mismo. Espero irme superando cada día y cada semana que pase. Así que, ay, y la otra novedad es que teníamos la maratón para abril, se cambió para mayo. Así que tenemos una chance de un mes más aproximadamente para entrenar. Y el día viernes, ayer, voy a respirar, descanso. Wow. Esto hoy día es intenso, el calor, más que nada. Pero bien, no está tan caluroso como el día de noviembre, cuando está entrenando para abril, cano. Así que vamos un pequeño por ahora. Va Eduardo, vengo con Eduardo, mi compañero del equipo de trail, que va más adelante. Hago una bala, así que lo tengo que alcanzar. Y les voy mostrando más ahora la ruta. Adiós. Un poquito de sombra en el sendero hacia el Salto Apoquindo. Voy a llegar hasta acá, ¿no? El Eduardo va a ir mucho más allá, pero estamos haciendo tiempo, no a distancia. Así que, generalmente él anda más rápido. Así que voy a tomar un poco más de ventaja para volver. Voy a aprovechar de hacer un corto de los principios que debes seguir para empezar a correr. En cemento sobre todo. Primero, tienes que tener todas las ganas de empezar a correr. De tomar tus zapatillas y salir a la calle. Eso es lo primordial. Segundo, usar las zapatillas adecuadas. Es importante salir con las zapatillas adecuadas. Ojalá que sean de correr. Si no vas a correr más de 5 kilómetros, puedes usar cualquier tipo de zapatillas. Pero si empiezas a aumentar la distancia, necesitas saber tu pisada. Si eres pronador, si eres supinador o si eres neutro. En otro video, hablaré con más detalle de los tipos de pisadas de corredores. Porque si usas una zapatilla que no es para tus pisadas indicadas, puedes sufrir lesiones más adelante. Así que eso es primordial. También, para correr en la indumentaria, tienen que olvidarse del algodón. Ojalá ropa sintética. De running. O de trail running. Ahí. Transpirable. Olvidarse del algodón. Los calcetines lo mismo. Cero algodón. Y cuidarse las partes de roce. Van a empezar a usar vaselina, así que empiezan a correr mucho. Entre las zonas de roce, las axilas y las piernas. Y los hombres, los pechos también. ¿Qué otra cosa? A ver. Seguir un plan de entrenamiento. Entrenar según su estado físico. Si están en sobrepeso, no les recomiendo correr. Primero bajen de peso porque si empiezan a correr con sobrepeso, va a impactar mucho en sus rodillas. Y pueden lesionarse también. De a poquito. De a poquito, de a poquito. No sobrecargarse. Y si quieren correr muchas distancias, acompañarse de amigos o de un equipo. Y empezar de a poco. 5, 10, 15K. Y recomiendo, ojalá que trabajen con un pulsómetro en sus zonas de frecuencia en el entrenamiento. ¿Qué aplicaciones pueden usar para correr? Que dan planes de entrenamiento. Nikemas Run Plus, Run Keeper, Strava, Learning Coach. Hay muchas aplicaciones en el mercado con las que ustedes pueden correr. Y relojes también. Así que eso amigos, si tienen alguna duda de cómo empezar a correr. Sobre todo en cemento. En el trail running es distinto. Tiene una de las exigencias de la condición física. Ojalá que tengas un pasado de trekking, de senderista o de corredor. Sobre 15 kilómetros. O si quieres empezar desde cero, de a poquito también. Lo primordial acá son las zapatillas de trail. Con mucha garra y que sean cómodas. También, cero algodón. Gorra, lentes de sol. Y una mochila de hidratación que está agotada por ahí. Así que eso amigos. Si hay cualquier duda, me escriben un comentario no más. Aproveché de hacer este pequeño corto para dentro de este otro video. Que estoy hablando del entrenamiento del aparatón de Santiago. Pero eso. Así que si les ha gustado el video hasta ahora, dedito para arriba. Síganme en mis redes sociales que se las dejo en el primer comentario. Y a suscribirse. Y no olviden entrar a rtbtienda.cl y encontrarán todo para correr. Así que nos vemos. Chau.